Yo creo que cometemos el error en el fútbol y en muchas cosas en la Argentina de tener un exitismo muy grande, de no darle tiempo a ningún proceso, como que en dos semanas estamos juzgando una presidencia, una gobernación, y cómo no un entrenador, mismo un jugador, si por ahí en la primera pelota que toca se equivoca ya empezamos el murmullo. Es el cómo lo vivimos en el fútbol, por ahí se nota más todavía, porque es donde todos los hinchas o donde el hincha o donde la gente va un poco a descargar esas tensiones por ahí de la semana, de lo laboral, de a veces las injusticias sociales que vivimos en el país. Lo que quiere Víctor es un proceso serio, es algo a largo plazo, es hacer un trabajo tanto en lo que es inferior, es como reserva y como primera que tengan un lineamiento, y a mí me parece perfecto. La realidad es que hay clubes que lo han hecho, y por hacerlo, por empezar en algún momento, son los clubes que son ahora, podés nombrar a Vélez, podés nombrar a Lanús, podés nombrar a otros clubes, que sinceramente se han tomado el trabajo de empezar de cero y empezar. Y bueno, Víctor lo que quiere es empezar, eso no significa que todo lo que se hizo antes está mal, pero sí empezar un proceso que genere una expectativa nueva y que sea a largo plazo, porque para analizar los resultados necesitamos un tiempo que tiene que ser un tiempo prudencial.